¡San a pie! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Ya apareció Darwin! Jugada rápida y por izquierda entre Olivera, Darwin y Araujo. El balón termina jugado al medio por parte de Maxi, Araujo y Darwin. Agachándose conecta con golpe de cabeza para vencer la resistencia de Ederson. No puedo decir que es justo pero que me importa. ¡Ruge el centenario! ¡Uruguay 1! ¡Brasil 0! ¡Darwin Gabriel Lúñez 42 primer tiempo! ¡Y qué divino! No la habíamos tocado, no la habíamos agarrado, no habíamos marcado, habíamos fauleado. No habíamos jugado y la agarró un diablo, la agarró Araujo, el mejor de Uruguay por destrozo en este primer tiempo. Y encaró y se le fue el lateral Couto y la tiró al medio y Darwin. Notable en palomita, la cabecea contra el palo derecho de Ederson. Un Uruguay sin tener la pelota, sin jugar bien, sin marcar a nadie, va ganándolo a cero. Por el único sector donde Uruguay había generado o mostrado alguna posibilidad mínima de escapar y de generar algo por izquierda en el ataque uruguayo. Un gran pase, el paralelo para que pique bien Araujo, que gira y lo deja por el camino a Martíneos. Llega al fondo y casi que sin mirar, mete el centro de la muerte para que Darwin Núñez conecte, cabezazo y gol al primer palo. Deje sin asunto a Ederson. Y Uruguay, no me pregunten cómo, está ganando en el centenario. ¡Viví la emoción del fútbol! ¡Intuye mía por el espectador! Gol de la... Gracias, y aquí hay lateral que corresponde a nuestra selección y lo va a tomar por derecha. El futbolista Bruno Méndez se arrima a Darwin, se arrima a Pelistri, se arrima a De la Cruz. Y ahí viene el lateral, directamente al área para Darwin, a ver qué inventa. Núñez quiere girar, Núñez lo marcan dos, Núñez logró girar, Núñez cayó, la sirvió, ¡gol! ¡Gol de la cruz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo de la cruz! Y otra vez una jugada que se inicia con un lateral de Méndez para Darwin Núñez, que fue notable todo lo que hizo para aguantar la pelota, para lograr girar ante la marca de los brasileños y para poner una pelota al corazón del área chica, donde de la cruz apareció para empujarla. Ruge otra vez el centenario, media hora del segundo tiempo. ¡Uruguay 2! Brasil 0, nuestro goleador de la terminatoria, Nicolás de la Cruz. ¿Y qué me importa si llegamos dos veces e hicimos dos goles? Dos goles de lateral, para los que dicen que nos pasa nada más que a nosotros. Bruno Méndez se da a Darwin adentro del área, Darwin la aguanta, aguanta el cuerpeo, gira, la tira sin mirar, notable Nicolás Cruz, porque no era fácil llegar a donde llegó, de primera rompió la red. Darwin Núñez incontenible, la pida dentro del área, la controla de espalda, logra girar contra la línea de fondo, lo marcan mal los brasileros, se queda con todas las marcas y de alguna manera, no me pregunten cómo logra meter el centro atrás, donde aparece solito Nicolás de la Cruz, que lo único que hace es empujarla rumbo al gol, para que Uruguay, dando asco desde el punto de vista futbolístico, pero a veces como más nos gusta, le gale 2 a 0 a Brasil. Y la opción del fútbol, Intuye y Nía, por el espectador. Cuatro lateral en Cancio Uruguay. Y acá viene otra vez Uruguay con Piquerej que por izquierda quiso cambiar, pero no es bueno el cambio de frente, corría por aquel sector Darwin Núñez, atrapa Ederson y va a Brasil. Cómo le gusta marcar fuerte ese jugador, fuerte como los camiones Jack, camiones Jack la marca fuerte, número uno en venta de camiones livianos, conocidos en jack.com.uy. 30 segundos y se acaba esta historia, gana Uruguay 2 a 0, ataca Brasil ahora, la espera por derecha, el futbolista Vega que ahí recibe, Rafael y la pelota, controla para servir otro centro, pero Uruguay está muy bien parado, por eso Brasil no sabe por dónde llegar al área rival, Vega le quiere servir el centro para Richarlison que logró bajarla, que la va a bajar. Si lo marca Araujo, saca Ronald, reventará a Piquerej y va a ser final. Si querés cambiar Peñarol, votá por lo único nuevo, no Vicky Ruiz, va a ser fútbol, fútbol, va a ser fútbol. Final, final, final en el Estadio Centenario, amigas y amigos, por la cuarta fecha de las eliminatorias con Nebol rumbo al Mundial 2026, ganó Uruguay 2 a 0, frente a la selección de Brasil para romperles el invicto de 37 partidos, para romper la racha de 22 años sin vencerlos. Y miro los abrazos de los protagonistas, y miro la celebración de los hinchas, y que importa a veces la manera, así, así da gusto ver jugar a nuestra selección un grupo comprometido, unido, y defendiendo nuestra camiseta de una manera que enorgullece, que contagia y que nos representa a las mil maravillas. Ganó Uruguay, señoras y señores, cuantos pibes, que nunca habían visto a nuestra selección vencer a Brasil, hoy se sacan esa espina, y los futbolistas están como locos, festejando esta victoria, que evidentemente se transformó en un fin en sí mismo. Porque el medio acá, es la eliminatoria para llegar al Mundial, pero hay partidos que marcan, y este partido Uruguay, lo afrontó como una final, donde lo único importante era ganar, sin importar tanto las maneras. Ganó Uruguay, con goles de Darwin y de la Cruz, Uruguay 2, Brasil 0, se le titule. Comenta de palo a palo, Jorge Serey. Y me encanta, y voy a decir algo que decía Alberto, los brasileños son los mejores, a veces salen campeones, los brasileños son los mejores, y a veces les rompemos el cuerpo, por no decir otra cosa, y me encanta romperles el cuerpo de esta manera, jugando como tiene que jugar Uruguay. Para mí Uruguay con la pelota fue malo, marcando el primer tiempo, presionando fue malo, etcétera, etcétera. En el segundo tiempo, Bielsa hizo todo lo que está bien. Paró Uruguay, donde hay que pararlo, lo hizo jugar, como va que hay que jugar, y aparecieron dos o tres, y liquidaron el partido. Vivo Uruguay. En una especie de vuelta olímpica, los futbolistas celestes saludan a todo el estadio, y ahí está el precioso aplauso recíproco de la hinchada, el plantel, del plantel a la hinchada, Diego, título, esta gran victoria celeste 2 a 0 frente a Brasil. Jugar en primera no es para cualquiera, comenta Diego Sanzol. Y Uruguay no tuvo pudor a la hora de cambiar por ahí la receta que uno pensaba que iba a tener para afrontar este partido, porque pensamos que iba a ser más de igual a igual, con Uruguay posicionándose también en campo rival, y que iba a ser de vuelta con muchas chances, y la verdad que las chances en el primer tiempo no estuvieron, por responsabilidad de los dos, porque Uruguay se dedicó a defender, y porque Brasil se dedicó solamente a tenerla, sin ni siquiera ser agresivo, lo pagó caro el equipo norteño, porque en la última del primer tiempo prácticamente Uruguay encuentra el gol de Darwin después de una gran jugada de Araujo, y eso cambió el contexto y el trámite para el complemento. Ahí sí, Uruguay se dedicó a defender más que nunca, Brasil no supo qué hacer, con otro gol de lateral, después de gran jugada de Darwin apareció el gol de Veracruz, y ahí se puso el game over, para que Uruguay en su casa festeje con su público, no de la manera pensada, pero siempre es lindo ganarle Brasil. Puños apretados y jugadores que se tiraron al piso para celebrar apenas terminó el partido, y eso habla del valor que para este grupo de futbolistas tenía este encuentro. Paniza, ¿por dónde andás? Contame, primeras sensaciones en la zona baja. La locura de tratar a Dalí en el Estadio Centenario, al ritmo de cumbia, una vez que terminó el partido, la gente saluda a los jugadores, es recíproco de la cancha hacia las tribunas, felicidad absoluta en el pueblo, ante los jugadores celestes que como vos decías, especie de vuelta olímpica, van saludando a la gente y se van a ir rumbo al vestuario con la felicidad enorme. Gracias. Gracias.